Esta noche, hermanos y compañeros, vamos a continuar. Esa canción cantamos, trabajándola fuertemente en la ciudad de Nueva York, el grupo que estamos pegando como el chicle motil del grupo Los Juniors desde Puebla Capital. Esa canción me alegra para mi canal, que les vine acá con gusto. El tema lleva por nombre. ¡Ay! ¡Ay el amor! ¡Esa noche! ¡Venga! Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar. ¡Venga! ¡Esta noche suena la cumbia sabrosa! Ahí se habla, sonidiando en Nueva York. ¡Venga! 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 Sentirán sus vidas en su corazón 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 Sentirán sus vidas en su corazón